Es impactante como que año a año, cada vez mayor gente está acudiendo a este acto. En comparación al año pasado, creo que hemos duplicado o triplicado la cantidad de personas presentes, lo cual nos llena de satisfacción, porque es un justo homenaje a todos aquellos veteranos y a las familias de los caídos en Malvinas. Justamente han puesto una placa en la zona del barrio Chica. Sí, también. Y por eso pedí la palabra al final para destacar ese hecho tan importante que por ahí pasa desapercibido, pero muy importante. Tenemos un héroe jujeño, un gran héroe, peleó en una de las primeras grandes batallas o unos grandes combates en Malvinas, con gran valor. Y bueno, un hijo de esta tierra merece ser recordado. ¿Recordamos su nombre? Sí, es el Cabo I Héctor Oviedo.